Hola, soy Laura Kraft, hoy voy a trabajar y les quiero mostrar cómo realizamos una composición con stencil, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, lo hice sobre una hoja, recuerden que estamos en cuarentena y trabajamos con los materiales que vamos encontrando. Bueno, hice una composición, a ver si se ven de lejos, utilizando, variándome de varios stencils, también tengo un cuadrito que lo tengo en la oficina, pero les voy a acompañar la foto, y lo que hoy les quiero mostrar es cómo hice este efecto con las letras de la palabra love, cómo logramos ese efecto, donde la letra aparece también toda con un fondo, o sea, tiene un color de fondo y después un diseño. ¿Cómo se hace esto? Es muy, pero muy fácil. Yo voy a usar dos tonos, el Tiffany y el blanco, ustedes, por supuesto, los tonos, si tienen dos tonos, que les combine con lo que ustedes quieren adornar. Esto es divino para una pizza de adolescente, me imagino que queda divino, para hacerlo sobre almohadones, sobre muebles, bueno, ustedes, la combinación va a ser infinita. Vamos a ir directamente a trabajar. Entonces, ¿qué necesito para trabajar con esto? Yo les voy a enseñar a hacerlo con un solo pincel taponador, por una cuestión de que tal vez no tengan dos o tres para cambiar de colores, así que les voy a enseñar cómo utilizarlo. Vamos a, entonces, los materiales serían dos colores y el pincel taponador, por supuesto, que ya tenemos una base dada a la superficie donde vamos a trabajar. Esténciles, sin ninguna duda, en este caso tengo el stencil lab, ustedes pueden hacerlo con cualquier otro diseño, porque esta misma técnica se adapta perfectamente para hacerla sobre cualquier diseño. Mientras estoy hablando, estoy tratando de acomodar, ahí está, para que ustedes puedan ver bien cómo yo trabajo. Ahí pareciera que se va a ver todo muy bien. Y, entonces, primero vamos a transferir la palabra lab. Voy a usar, entonces, el Tiffany, la Sub Tiffany. Y yo ya les había mostrado en otro video que yo me fabrico con un fibro fácil que está forrado en un papel contact. Si no, por supuesto, siempre podemos trabajar con las bandejitas de plástico, las comunes y silvestres, estas con las que viene toda la, sobre todo la carne, ese tipo de producto, perfectamente se adapta para esta técnica sin ningún problema. Está un azulejo, lo que ustedes tengan. Bueno, vamos a colocar, entonces, la pintura. La pintura tal cual sale del pomo. Yo siempre reitero mucho todas estas técnicas de stencil. Hay videos donde yo voy repitiendo las técnicas. ¿Vieron lo que hice? Aplasté, digamos, la pintura tal cual venía del pomo. La aplasté sobre la superficie, sobre la bandeja y cargo ahí. Aún así, ahí ven todos los pelitos del pincel cargado. Aún así, esta cantidad de pintura que hay acá, el pincel está seco, no está mojado, nada. Pero esto es mucho para ir a, si voy directo acá, voy a hacer un desastre. Entonces, algo, hay un paso previo que sería que yo tomo un papel de cocina y empiezo mi tarea de desgaste. Entonces, siempre, no van a ver que yo lo repito de forma continua, desgasto, desgasto y desgasto mucho, ¿sí? Para asegurarme de que no va a haber ningún tipo de escurrimiento entre la plantilla y mi superficie de trabajo. Ahí tengo un pelito que está, ahí está, listo, lo sacamos. ¿Ven? Ahí está, está bien seco. Yo siempre les digo que se fijen que cuando pasan por el papel de cocina y la sensación es que están pasando una tiza, ahí, entonces ahí quiere decir que está bien. Otro secretito, si ustedes ponen la mano y hacen fuerza con el taponador, ¿ven? Ahí me pintó un poquito, entonces me indican que convendría que lo desgaste un poco más. Ahí está, ahora sí. No entren de lleno a la abertura del stencil, sino que primero yo siempre apoyo, siempre son extras. Digamos, apoyo aquí y lo empiezo a mover suavemente y me voy metiendo. ¿Por qué? Porque si yo al apoyar acá veo que me mancha muy fuerte, es otra alarma para decirme no, desgasta un poquito más en el papel. Entonces, ¿ven? Con mucha suavidad, no estoy haciendo nada de esfuerzo, simplemente estoy haciendo movimientos circulares con mi pincel taponador para que todo el color se integre y sea parejito. Ahora lo vamos a levantar. Fundamental, chicos y chicas, todos. Acá yo tengo sujeto, en esta técnica sobre todo es muy importante, porque luego yo la tengo que levantar y todo tiene que volver a caer en el mismo lugar. Ahí, corremos para que ustedes vean. Seguimos trabajando. ¿Qué pasó? Cuando yo descargué, estoy trabajando con el taponador grande. El taponador grande es el mejor pincel de la tierra. Bueno, un poco exagerado, pero es verdad, es un pincel que me da unas excelentes prestaciones. ¿Por qué? Porque independientemente del tamaño de la abertura del stencil, ya lo van a ver cuando trabajemos ahora con un diseño más chiquito, lo que me garantiza a mí este pincel es que como tiene muchos, muchos, muchos pelos, este pincel mantiene la humedad entre los pelos. Entonces, por más que yo hago el desgaste que ustedes vieron, igualmente, al haber tantos pelos, me mantiene la humedad, que es la que yo necesito para que esta pintura se vaya deslizando correctamente y en forma pareja en todo el trabajo. Bueno, vamos a mirar un poquito cómo va quedando, para que ustedes se den una idea de qué era lo que yo estaba explicando. ¿Lo ven? Ahí está. Fíjense, oye, espérense, ahí lo ven, espérense que tengo que, ahí está, vamos a levantar y vamos a hacerlo para que ustedes lo vean bien. ¿Ven cómo queda? Perfecto. Bueno, ¿sí? Si quieren más, que sea más fuerte, acá está como un poco de fumado, a mí me gusta así en este momento para esto que quiero hacer, pero si lo quisieran más fuerte es simplemente volver a, como está sujeto con la cinta de enmascarar, cuando vuelvo a colocar el esténcil cae en el mismísimo lugar donde yo trabajé y entonces vuelven a cargar, ven, vuelven a cargar, a ver, espérense un poquito, ahí está, ahí lo vuelven a descargar, fíjense que cargo ahí donde hay poquita pintura, vuelvo a cargar ahí y siempre esto es fundamental, la descarga es fundamental, la descarga es fundamental porque es la que nos garantiza que vamos a tener este resultado, o sea que siempre, ¿eh? Repetitivo, pero importante. Entonces, vamos a seguir trabajando de esta manera en toda la palabra LOVE, yo ahora para no aburrirlas voy a hacerlo y cuando vuelva con el video ya va a estar toda la palabra LOVE realizada y vamos a mostrar cómo le aplicamos un segundo esténcil y que quede divirlo y por la magia de vivirlo que ya está todo esténcilado. Quiero mostrarles ahora entonces cómo vamos a seguir, quiero, primero, no se quita todavía la cinta de enmascarar, pero quiero mostrarles, ven, cómo todo transfirió en forma perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Cae, ven, al soltarlo y estar agarrado con la cinta de enmascarar, cae en el mismo lugar. Entonces, voy a colocar esto así y podemos empezar a ver cómo le voy a hacer, qué tipo de diseño le voy a poner entre medio. Y es simplemente levantar este esténcil y ponerle otro por debajo y empezar a jugar, ven, por ejemplo, acá tengo un diseño de hojas que podría quedar muy bonito, que los círculos, por ejemplo, pongo este otro que tiene círculos, que los voy a pitar, por supuesto, de otro color, ahí quedaría lindo, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a elegir algo, algún esténcil que tengamos a mano. Yo voy a poner el mismo que ustedes vieron en el diseño para que sea exactamente igual a lo que les estoy proponiendo. Muy bien, ahí lo presento, me bajo, me fijo que me guste bien, como queda adentro todo, que sea bien agarrado, bien lindo, a veces tengo que mover un poquito para que quede lindo en todos lados. Ahí, ahí pareciera, ahí me está gustando, eso me encantó. Bien, entonces, lo lavé bien al pincel, lo lavé muy bien y lo sequé. ¿Lo sequé de qué manera? Con un paño de estos, muy, un rato largo para que quede pero completamente seco. Acuérdense que esta es una técnica de pincel seco. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo la pintura aquí, esperándome, ahora de color blanco, y como hicimos anteriormente, descargo, así con golpeteos para que todos los pelitos estén cargados y busco mi pincel, mi papel y voy a hacer la correspondiente descarga. Mucha, 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 mucha descarga. Recuerden que lo que no queremos es que se escurra pintura entre la plantilla y la superficie, por lo tanto, la descarga es profunda. Como acá el papel es blanco y la pintura que yo elegí es blanca, es más difícil de darme cuenta si hice buen desgaste, por lo tanto, acá sí me sirve, ven, apoyar y ven que no me manchó la mano. ¿Sí? Entonces, acuérdense cómo era. Lo voy a dar vuelta para que ustedes lo vean del lado del derecho, a ver si ahí está. Me parece que les va a quedar más lindo para ustedes que lo vean ahí. Entonces, ¿se acuerdan? Empezamos a ingresar. Acá sí hago un poquitín más de presión porque necesito traspasar. Yo creo que me olvidé de comentarles algo que también es muy importante. Así como yo fijé aquí este stencil, el de abajo también está fijado, ven, porque también se me puede correr y realmente quedaría muy feo que se me desplacen los dibujos. Por lo tanto, ahí vamos a continuar para que todo quede divino. Esta es una linda, me encanta pensar, me gusta como una técnica también para hacer almohadones, para hacer sabanitas de bebés. Estoy desgastando la pintura, ustedes no lo están viendo. Ahí está porque volví a cargar. Para la siguiente letra volví a cargar nuevamente. Vuelvo a hacer, ahí ven, me manchó un poquito, entonces sigo desgastando. Bien. Entonces vamos ahora a la letra O. Entonces tengo la plantilla LAV, la levanté y puse por debajo la otra plantilla. Y es esa la que ahora está copiándose. Con la plena seguridad de que me va a copiar exactamente dentro de la hoja, no tengo que andar enmascarando nada, simplemente el mismo stencil lab me oficia de máscara. ¿Ven? Y fíjense que es una técnica que es muy rápida. No es que me lleva un tiempo de locos, vuelvo a cargar acá en la paleta, vuelvo a descargar un poquito, vuelvo a probar en la piel, ahí me manchó, descargo un poquito más y vamos ahora a la recorta, la recorta de LAV, ¿sí? Y van a ver qué lindo que queda y cómo se fue copiando. Me parece como una idea hasta acá, casi te diría que esta me parece un estilo romántico, pero por supuesto lo que le da el bis romántico es que parece como si fuera una puntilla. Si hubiéramos elegido, en vez de este stencil, hubiéramos elegido una... Ahí estoy cargando, ahí estoy descargando. Si hubiéramos elegido la de los puntitos, el look sería totalmente diferente. Si hubiera elegido el botánico, las hojitas hubiera sido también bien diferente. O sea, el estilo se lo vamos dando nosotros de acuerdo al stencil que elegimos por debajo. ¿Sí? Ahí... Siempre el movimiento circular lo que hace es que me ayuda a introducir la pintura. Algunos hacen así. Cuando el diseño es chiquitito, así, el golpeteo este está bueno, pero el movimiento circular en realidad a mí me ayuda a trabajar mucho mejor. Me quedé sin pintura, vuelvo a cargar, vuelvo a descargar, vuelvo a probar que no me manche y entonces ya. ¿Ven qué rápido se resuelve un tema que parece bien difícil y sin embargo no lo es para nada? ¡Pruébenlo! Y por supuesto, como siempre les digo, si les gustó, denle like. Ahí levanto y ahí levantamos este sin retirar todavía la cinta de enmascarar porque a ver si tengo que hacer algún tipo de arreglo. La verdad que no hace falta ningún tipo de arreglo, quedó precioso. Ahí lo tienen. Y la verdad que estoy súper contenta con el resultado. Entonces, ahora sí, saco el stencil de arriba, saco el stencil de abajo y a disfrutar de lo realizado. Y ahora sí, denle like, ¿sí? Si les gusta, ¿sí? Y déjenme sus comentarios si necesitan alguna extensión en la técnica, si necesitan algún dato extra para que yo les... Ahí está, perdón, la mano. Esa que se metió ahí. Si necesitan algún dato o alguna consulta al respecto, por supuesto, yo siempre respondo todo. Y acuérdense que todos los suscriptores al canal de YouTube Laura Craft Studio entran en un sorteo de materiales. Este mes va a ser un stencil de hojas tropicales. Así que espero que se suscriban, si les gusta, y déjenme sus comentarios. Yo, mientras tanto, sigo haciendo les compañía y buscando propuestas para hacer en casa mientras esperamos poder volver a la vida normal. Les mando a todos un abrazo, con el codo, ¿sí? Y nos vemos pronto. Chau. Chau. Chau.